Chupachá ¡Oh! Borobón, borón, 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 borón ¡Váñemos juntos el chupachón! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Cantemos todos al chupaché! ¡Chupachú, chupaché! ¡Los tantitos adelante! ¡Pum, pum! ¡Cuatro panas para atrás! ¡Vos tremitos de chupaché! ¡Ey, ey, ey! ¡Fuerta entera y empezá! ¡Los chupaché, chupaché! ¡Para, bam, bam! ¡Chupachá! ¡Pere, pere, pere! ¡Chupaché, pere, pere, pere! ¡Chupaché, pere, pere, pere! ¡Chupaché, pere, pere, pere! ¡Chupaché, borobón, chupachón! ¡Purubum, pum, pum, pum! ¡Chupachún, chún! Pero el tío ese te negó todo aunque tú lo habías visto. Todo el tiempo lo negó. Encima parecía que de verdad no conocía al vecino del saxo. Bueno, pero entonces o es un gran mentiroso o hay otro con la misma cara de él. Si me guío por todo lo que nos hizo Alejo hasta ahora, creo que nos está mintiendo. Además, no cierra que una persona como Alejo pueda hacer una música tan maravillosa. ¿Y qué vas a hacer? Tengo que agarrarte la sol. No sé lo que se trae entre manos. Bueno, hija, hoy es el día de la primavera, así que hay que tener una sonrisa flor de labios. Y hablando de labios y hablando de boca, yo tengo que hacer el desayuno de los pequeños. No, no. Dejalo dormir hasta tarde porque iban a necesitar toda su energía para la mañana. ¡Belena! ¡Belena, por favor! ¿Sabemos quién no te gusta que arranquemos flores? Pusimos estas con papel. ¿La luna tiene olor? Sí, porque le pusimos perfume de Nico. Me vaciaron todo el brazo. La mía la grabó Juliana. Me encanta, chicos. Gracias. Es la mejor sorpresa que podían hacer. No, la mejor sorpresa va a ser esta tarde, cuando ganemos todos los premios. Te juro que la media que le saquemos a los nabisos te la vamos a dedicar a vos. Bueno, me encanta que tengan este entusiasmo, pero no quiero que se peleen, ¿eh? La verdad, porque la primavera es un tiempo para ser amigos, para estar unidos. Me voy a buscar un carastro para meter todas estas flores. ¡Ay, qué lindo! Estamos en una época para querer a todos. A todos menos a los nabisos. A los nabisos los vamos a aplastar. Sí, en especial ese Matías. Hay que hacerle morder el polvo. Y bueno, estamos en primavera. Tenés razón. Mejor le hacemos morder una rosa, pero con muchas espinas. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Basta de festejar y a practicar que sin pena no hay gloria! ¡Vamos! Feliz primavera. Igualmente, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Estás repálida? Nada. No dormí bien. Mira las ojeras que tenés. Seguro que lloraste toda la noche. No te preocupes. Estoy bien. Tú ves por culpa de la idiota de Mili. Carol, ¿yo te puedo pedir algo? No hables más de Mili. Ni a favor, ni en contra. Las dos vamos a tratar de olvidarnos de ella. Bueno, lo que pasa que... No, Carolina. Por favor, te lo pido. Por lo menos por un tiempo. Hasta que estemos más... Me estáis volviendo loco, 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 loco de atar. Ay, primavera, la estación de la juventud. ¿A dónde nos vamos de picnic? A ningún lado. Mi mamá no quiere salir. ¿Por qué? Está mirando una flor por una sonrisa. ¿En qué pensás? ¿En qué no voy a estar en la fiesta de la primavera? No se la quiero renar a los chicos. Verán no pudo parar de pensar en Gaby. No entiendo cómo pudo desconfiar de mí. Pero yo te juro que no hice eso. Mirá, Mili. Gaby tiene sus problemas. Todo lo que pasó con Carolina la afectó mucho. Ni siquiera me escuchó, Belén. Bueno, si te quedaron cosas por decirle, anda y decíselas. No, no. Yo no le pienso decir más nada. No lo quiero ver nunca más. Tengo que ser fuerte y olvidarme de ella. ¿Qué te parece si nos dedicamos a la fiesta? No, Belén. En serio. Dale. Además, Paul me puede ayudar a organizar los juegos. No, Paul no va a estar. Se va a pasar el día de la primavera con una quinta con unos primos. Qué lástima. No me queda otra que me ayudes vos. Dale, ayudame. Además, están todos tus amigos en la fiesta. Ellos tienen muchas ganas de que vos estés. ¿Se puede saber a dónde va? Siempre tan apurado. Eh, yo, eh, a buscarlo a usted. Ante todo, feliz primavera. Eh, lo que pasa es que le quería pedir, por favor, si no me dejabas llevar a Lucía a la fiesta de la primavera que hacemos en la calle. De ninguna manera, no. No. ¿No te bastó con lo que pasó cuando la llevaste a esa famosa casa del árbol y ahora la querés invitar a una fiesta? ¡No! Pero, por favor, yo la voy a cuidar, en serio. No te metas con mi nieta. Te lo digo por tu bien. No quiero que estés cerca de ella, ¿entendido? Nadia, alcanceme una rosa. Sí, yo te voy. ¿Cómo? Nadia, rosa, Nadia. ¡Ay, ya! ¡No me digas! ¡Qué pobreza! ¡No! ¡No! Tiene que ser algo más lindo. Así, Coco, se muerde los codos por haber sido bailar sin mí. ¿Cómo se va a morder los codos? Pero vos tendrías que morderte la lengua, si no hablas más. Mirá, Jimé, ¿qué te parece? Una papa con brotes. Bueno, ahora me toca a mí, chaumura. ¡Nadia! ¡Esa pulsera es mía! ¡Ahora la tengo yo! ¡Déjame la rosa! ¡Déjame la rosa! ¡No, no! ¡Déjame la rosa, nena! ¡Miquita querida, ¿qué te hicieron? ¡Cállense la boca! Este cuarto es un loquero. Vamos, nena, vamos. A ver si te enferman más tu barrio. No te asustes, Lucía. La abuela te va a llevar a un lugar donde estés tranquila Dejo que se enfiara desde la fiesta Sí, para allá, tenemos que ir a participar No, no puedo, Corcho, ahora tengo que hacer una cosa mucho más importante ¿Qué cosa? Lo que pasa es que le prometí a Lucía que iba a tener su primer fiesta en la primavera Y no le puedo fachar, así que no lo perdés El tren no quiere que te lleve a mi cuarto porque dice que es muy oscuro Muy bien, nos vamos a quedar aquí Pero voy a cerrar la cortina Para que la luz y el ruido no te molesten No quieren pensar en qué se va a convertir esta calle dentro de un rato Pero vos no te preocupes Yo te voy a leer un cuento, te voy a poner música suave Lucía ¿Por qué abriste la cortina? Ya te dije, ya están llegando los chicos, la calle va a ser un desastre ¿Quién es? Doña ¿Qué querés aquí? Vengo a buscar una radio que me mandó a buscar Belén, acá abajo está Salí de ahí Salí, te digo Sí Qué sitio más raro para guardar rato Sí, es raro Fíjese bien, por ahí debe estar A ver, fíjese ¡Ay, ay, 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 socorro ¡Ay, ay, 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 Antes de comenzar con esta fiesta, quiero que todos recordemos algo muy, pero muy importante. La primavera es el mejor momento para que surjan nuevos sentimientos. Sentimientos que si los cuidamos pueden ser maravillosos. La primavera es el amor, y el amor también es amistad. Y esta fiesta es una gran oportunidad para reforzar amistades que ya existen y crear nuevas amistades. Bueno, bueno, por eso vamos a hacer un montón de juegos y de concursos, y los equipos que participen van a recibir puntos. El equipo que más puntos sume va a ser el ganador. Bueno, 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 para estas pruebas van a necesitar de toda su energía, así que por favor les pido que vayan pasando nuestros puestos de comida. Dale, Lucía, vení conmigo. Ah, si sabés que en las fiestas se hace mucho lío. Bueno, en todas no, algunas son medias aburridas, pero no te preocupes. Yo me voy a quedar con vos todo el tiempo, en serio. Dale. Dale, que están preparando los equipos, vamos, dale. No, 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 yo me voy a quedar con Lucía. Pero, Gil, ¿te vas a perder todo eso que está ahí afuera? ¿Qué te hace con mi morcilla? ¿Sabés con qué hacen la morcilla? No, ¿con qué? Mejor no te lo digo. Feliz primavera, enchocolatada con azúcar. ¿La trajiste del boliche? No, no, al final no fui al boliche. Y la flor, la traje de mi jardín. ¿En serio nos viste? No. ¿Por qué? Es que la libertad, si no la comparto con vos, no me sirve de nada. Ay, gracias, Coco. No sé qué decirte. Encima yo, como estaba enojada, no te preparé nada. Bueno, vos no te preocupes. Dame tu choripán y asunto arreglado, ¿sí? Chicos, vengan que Belén está por formar los equipos. Ay, ojalá que nos toquen juntos. Vamos. Bueno, llegó el momento de elegir los equipos. ¿Están todos? Sí. Ay, qué emocionante. Emocionante va a ser cuando vemos perder a tus amiguitos, nena. ¡Pasate, cabezaba, gris! Cuando los chicos no empiecen. A ver, ¿quién va a elegir? Yo, 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 yo. ¿Yishe? Y Martín. Ay, aguarracubo de aceitosa. Bueno, los demás, a ver, siéntan así, los chicos pueden elegir. Rana. Mosca. Delfina. Cacho. Barbarita. Gimina. Lina. Pato. Matías. Georgina. Coco. Sol. ¡Esa! Y. Bueno, muy bien. Ahora están los equipos. Ustedes van a ser el equipo rojo y el equipo rojo. ¡Esa! Y aquí. ¡Esa! ¡Esa! ¡Arten, no, vay! ¡Arten, no, vay! ¡Arten, no! ¡Arten, no, vay! ¡Arten, no, vay! ¡Arten, no, vay! ¡Arten, no, vay! Piojo, ¿por qué no me dejas en paz, por favor? Es que no puedo, Juli. Tu mirada es el alimento de mi alma, en serio. ¿Ah, sí? Bueno, entonces empezás a hacer dieta. Bueno, 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 silencio, silencio. Chicos, chicos, ¿me escuchan? Acá hay un listado de los juegos que vamos a hacer. Cada equipo tiene que anotar un jugador en cada uno. Y que gane el mejor. Bueno, 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 pero, 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 por favor, ¿se pueden anotar con suavidad, con tranquilidad, con cuidado? ¡Hola! ¡Hola! Nadie me escucha, estoy aquí encerrada. ¡Hola! ¡Hola! Ahí está ese chico maldito. Esa roña tiene la culpa de todo. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué hace? ¿Qué hace? ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Dónde se la lleva? ¿Ves, Lucía, que son re divertidas las fiestas? No te tenés que asustar, al menos cuando estás conmigo. Yo te voy a cuidar, no te preocupes. No te preocupes. No te esperaba. En realidad quería pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Con todo lo de Diego estoy un poco loco, ¿entendés? No sé qué me pasa, perdóname. No, está bien. A mí me pasó lo mismo cuando creí que perdía sol. Belén, ¿por qué sos así? ¿Por qué no te enojas conmigo, no me decís de todo? Así te quiero más. No, no, no. No, necesito que arregles las cosas con Andrea, que encuentres a tu hijo nuevo, Facundo. Bueno, está bien, eso es lo que iba a hacer. Conseguí la dirección de un lugar donde Andrea iba de veraneo, así que voy a ir ahí a buscarlos. Está bien. Me parece que tenés que ir ya mismo. Sí, voy a ir ahora. Quería decirte antes feliz primaventura. Chao. Belén, Facundo no se queda a ver los juegos. No, porque tiene cosas importantes que hacer y... ¿Por qué no vamos a jugar? ¿Eh? ¡Sí! ¡Vamos! Pero este tío sí que es un cara de piedra. ¿Qué pasa ahora, Saverio? Raúl se anotó en el concurso de tortas. ¿Que ahora van a competir haciendo tortas? Sí, quiere competir conmigo, pero no me preocupo para nada. Vosotras tampoco os tenéis que preocupar. Si no sabe hacer, ni siquiera un huevo frito. ¿Qué te va a venir? ¡Ay, esa torna conozco! ¡Ahí llegó el chef Raúl! Sí, búrlese nomás, búrlese, ¿eh? Vamos a ver quién gana. ¡Ay, niña! ¡Machémonos mejor! Porque se me va a caer la quijada de tanto reírme. No, 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 no. Había una vez uno que se creía mejor que el mejor cocinero del mundo. Tío, ¿qué te pasa? Y que envía el café Nada, nada, no va a ser nada fácil ganarle a este gallego engreído Si pudiera darle una lección, mira, si solo Si solo le pudiera borrar esa sonrisita de tonto que tiene ese Bueno, calmate porque si no te llevo a casa y no participas nada Juli, Juli, esa es una idea genial ¿Cuál? ¿La de ir a casa? No, no La de participar, pero no participar y ganar Pero no entiendo que me está diciendo Yo me entiendo Yo me entiendo Bueno chicos, el primer juego va a ser Malabarismo con palitos Y los participantes son Coco y Corcho ¿Pero qué hiciste, Ravo? ¿Al final te anotaste en esta? Sí, sí Pero no quedábamos en que esta la hacía yo y vos hacías la otra ¿Eh? ¿Por qué, Cukito? Bueno, yo me anoté porque lo que pasa... ¿Por qué se lo pedí yo? ¿Sabés lo que sos? ¿Sabés lo que sos? ¡Un dominado, nene! Ay, Coco, no le hagas caso. Vos tenés que ir y ganar. Relájate, Coco. Relájate. Georgi, me parece que hice mal en anotarme para este juego porque voy a ser un papelón. ¡Nada que ver, Coco! ¡Vos podés! ¡Vamos, Coco! ¡Vamos! No sé si voy a poder. ¡Claro que vas a poder! Mirá que si ganás vas a tener un premio muy especial, ¿eh? Eh, sí. Una medallita. Una medallita y algo más. Georgi, dame esos palitos. Que a Corcho lo voy a refundir. Por un beso. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué, qué? ¿Tanto miedo me tenés? ¡Qué miedo! ¡Me latime, me latime, me latime! ¿Qué es eso? ¡Me latime, me latime, me latime! ¡Ahora vamos a entrar y te la saco! ¡Eh, por culpa del carbón este vamos a perder un montón de tiempo! No, 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 no van a perder tiempo porque el lugar de Corcho lo puede tomar cualquiera de sus amigos. Sí, mejor. Anda vos y demostrales que lo podés hacer mucho mejor que Corcho. No, 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 Barbie, no, no, no. Acá está el juguete de Corcho. ¡Cocco! 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 ¿Qué le dieron a Coco? Si Coco seguía aquí, ¿qué iba a ganar? Si yo era la primera vez que fue, yo creo que era que gane Coco. No, a mí no me importa quién gane. Lo que pasa es que si no, lo voy a tener que vestir. ¡Ganó Coco! ¡Vamos! ¡Vamos, Coco! ¿Qué haces, Delfino, por acá? Pensé que no ibas a venir. Sí, ¿sabes una cosa? Todas estas cosas de tan poca clase a mí me revientan. Pero Marquitos quiso venir. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos, Mimi? Ah, yo ando bomba. Ay, Delfina, qué suerte que tus papás se fueron de viaje, porque si no, no nos hubieran dejado venir a la fiesta. Chao, ¿eh? Chao. Decime, ¿a Marquitos no lo podía traer ella? Sí, justo. A los dos minutos se pone a chummear y se olvida de todo. ¿Sabes qué me parece a mí? Que vos preferís estar acá antes que sola en tu casa. Mirá que me va a gustar esta grasa, ¿eh? ¿Sabía? ¿Y ahora por qué resongaba? No me digas nada. Tipo como que estas cosas no son para mí. No sé para qué vienen. ¿Sabés, Jimena, que me parece que ya sé lo que tiene Delfina? Una gran soledad. Una soledad. Con una familia, tres mucamas y encima semejante casa. Sí, sí, pero aunque tenga todo eso, está más sola que nosotros. Pobre, en el fondo me da lástima. Lástima tendrían que darte los chicos que no tienen para comer. No. Plata. Mirá, Jimena. A veces la gente que tiene mucha plata tiene más hambre que los pobres. Mujá, ¿por qué no te dejas de pensar en Delfina? ¿Sí? ¿Che, dónde está la escalera? Desapareció acá siempre. Me tocan todo. Ya sé. Tengo ni idea. Podemos subir por aquel árbol hasta la casita. Y de paso te enseño a trepar, ¿querés? Dale, vení, vamos. Bueno, Lucía, hoy te voy a enseñar una de las cosas más importantes de la vida. Cómo subir un árbol. ¿Ves? Vos hacés todo lo que yo hago. Te agarrás bien, así, siempre agarrate fuerte. Y los pies duros. Ahí. ¿Ves? Vas subiendo. Ahí está. Seguí todo. ¿Ves? Vamos a hacer así. Ah, ahí está. A ver. A ver qué podemos hacer. Siempre te atrasa de agarrarte, ¿viste? De un agujerito, de una rama fuerte. A ver, nos apoyamos acá. Ahí está. Bueno, Lucía. ¿Entendiste? Ahora vení. ¡Lucía! ¿Qué haces ahí? Quedate tranquila, yo ya voy, ¿eh? ¿Eh? Me mareo. Dame la mano, Lucía. Me mareo. Me mareo. Me mareo. ¿Y Isabelio? ¿Cómo está todo? Ya está todo listo. Y si es por las tortas, no te preocupes. Que el neurasténico ese no puede ganarme a mí. Mira, y aunque yo me duerma. Lo que sí me muero de ganas por ir a espiar qué está haciendo él. Y voy. Voy un poquitín. Un poquitín. ¡Jorsi! ¿Cómo anda todo afuera? Belén está anunciando el próximo juego. ¿Y no tendrá que participar vos? ¡Ay, no! No quiero salir. No quiero salir. ¿Por qué? Porque yo le prometí una cosa a Coco. No sé si lo voy a poder cumplir. ¿Por qué? Le dije que lo iba a besar. No sé, ahora no quiero. Mira, te cuento algo. Yo también tenía mucho miedo. Pero cuando Paul me besó por primera vez, no sé, fue lo mejor que me pasó en la vida. Sentí como que si nunca hubiese llorado. Me temblaban las piernas, no sabía, flotaba. Ay, en ese momento, el tiempo se paró. Y así va a ser siempre, mi amor. Paul, ¿vos no ibas a estar en la quinta con tus primos? No, manté por lo menos cinco minutos verte en el día de la primavera. A ver, vení. A ver, salta. Ahí está. Bien, Lucía. Ay, qué susto, me hiciste pegar. Nunca más, ¿eh? Desde ahora en más te voy a enseñar cosas menos peligrosas. Acompáñame, vení. ¡Ah! Con que fueron ustedes los que se robaron este calerita, ¿no? Las fuimos a decorar. Para jugar al juego de los disfraces. ¿Te gusta? Sí, está bueno. Bueno, yo voy a ser el jurado de este juego. Les voy a leer las bases. Cada equipo tiene que disfrazar a una de las participantes que se va a quedar abajo. Pero la ropa para disfrazarlas está en la casita. Así que el equipo que suba más rápido y termine antes de vestir a su concursante gana. ¿Estamos? Bueno. Yo ni pienso trepar a toda velocidad. A ver si todavía me caigo o me asocio toda. Bueno, Delfia, entonces quédate acá y nosotras te vestimos. Pato, a vos te vamos a ir para estar. Sol, ¿te animás a subir a la casita a toda velocidad y bajar? Sí que me animo. Pero ¿por qué no lo hace Jimena mejor? Porque no sé qué le pasó a Jimena que quiso participar en otro juego. ¿Y en cuál? Bueno, chicos, para este juego espero que se hayan alimentado bien porque van a necesitar todas sus fuerzas. Es sencillito. Tienen que agarrar el martillo y pegar acá y hacer que la chapita suba lo más alto posible. Por supuesto, el que haga que la chapita suba más alto va a ser el ganador. ¡Vamos, Mati! Vos, agarrá el martillo. Y cuando le vas a pegar, imagínate que está la cara de la profesora de Cívica de Historia. A mí siempre me resulta. Bueno, por el equipo azul va a participar Matías. Y por el equipo rojo. Acá parece que dijera Roña, pero está tachado. Hay una jota. ¿Por qué está jota? Hay una jota porque en este juego voy a participar yo. Jimena, me vas a hacer perder puntos. Encima que ya vamos perdiendo. Chicos, me quiero dar el gusto. Quiero humillar a Matías. No, no, Jimena, por favor. Humillen a otra cosa. Pero no, no, dale. Sí, déjame participar a mí. Ya estoy bien de la mano. Aparte yo soy un macho. Belén, esto no es justo. Estos no se están discriminando. No me dejan hacerlo a mí. Chicos, no sean así. Jimena, si querés, hacelo. ¿Qué parece? Ahí voy. Preparados. ¿Listos? ¡Ya! Tom, ahora cuando yo te diga, vos agarrás y me pegás un buen pisotón, ¿sí? Por mí te rajaría la cabeza de una trompada con lo que hiciste. No puedo porque si no me descalifican. Pelé no te va a descalificar porque no se va a enterar, ¿ok? Cuando yo te diga, vos me pesás. ¡Fuera, azul! ¿Qué pulmita en el brazo? ¡Esta gana! ¡Esta gana! ¡Esta gana! ¡Esta gana! ¡Rojo, otra vez! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, rojo, no hay ninguno! ¿Cómo hiciste esta vez para ganar? ¿Tenías un martillo especial? ¿A ver dónde estaba la trampa? No había trampa, Matías. ¡Asumilo! Te gané porque soy mejor que vos, nene. Yo nunca uso trampa. Salvo cuando te conseguís por acomodo para que te pongan de protagonista en una obra de teatro, ¿no? ¡Ves que sos un tarado! Yo soy la protagonista porque el coordinador quiere. Él no quiso. A él lo obligan. ¿Quién? No me lo quiso decir. Pero lo que sí me dijo es que alguien te acomodó. Estás mintiendo, nene. ¿Y sabes por qué? Porque estás calentito. Y ya que estás calentito, refrescate. ¡Listos! ¡Preparados! ¡Gracias! 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 Vamos a contar a ver cuántas prendas tiene cada una. Cuatro, cinco, seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es un empate. ¿Qué? Me parece que te reís tarado. De nada. Lo que pasa es que nunca vi un pato vestido de ganso. Che, Delfino, me parece que siempre te compras ropa de marca. ¿Esa qué marca es? La crota. Bueno, chicos, chicos, cállense, cállense. Ahora, en la prueba más grosa. ¿Qué es? Con esta, seguro que ganamos. Chicos, preparados porque llega la prueba de los skates. ¡Vamos! Así que estén todos muy concentrados. Los dos, con sus skates, tienen que llegar hasta el fondo sorteando los obstáculos, esquivando los tonitos. Y al volver tienen que saltar las cajas para llegar hasta la rampa, saltar. Y el primero que se va, gana. Así que estén todos muy concentrados. ¡Listos! ¿Preparados? ¡Saya! Delfí, decíme la verdad. ¿A quién estás mirando? A Barracuda, obvio. Pero Barracuda se cayó y vos ni te diste cuenta. ¡Vamos! Son el perotipo que gane. ¡Buenos! ¡El equipo rojo! ¡El equipo rojo gana 3 a 2! ¡A los dos! ¡Hacé el concurso de las tortas! ¡Ay, seguro volvemos a ganar nosotros! ¡Rosa! ¡Rosa! Quiero que le brindemos un fuerte aplauso al participante número uno, Saverio. ¡Bravo! 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 Y también al participante número dos, Raúl. ¡Bravo! ¡Bravo! Chicos, chicos, acá tienen las tortas. A ver... Estas son las mejores, las de Saverio son las mejores. A ver... Se ven bien, ¿no? Ay, sí, qué lindas. Para mi casamiento quiero alguna así. Ay, tranquila, pancita, tranquila. Me gusta esa. Chicos, la votación va a ser por aplausos. La torta más aplaudida va a ser la que gane. Por Saverio. Por Raúl. Por Raúl. Bueno, la verdad, según los votos, esto es un empate. Ah, no. Yo no acepto empatar con el neurasténico este, Belén. Como dijo el señor, ¿con el qué? Lo que usted escuchó. Yo quiero un desempate. Bueno, muy bien. Pero ¿cómo desempatamos? Bueno, el primero que se come sus tortas gana. Sí, vale. Está bien. Bah, está bien. Todo sea por ganarle al carpintero de cuarta a este. Ay, no se preocupen, chicos. Con Saverio ganamos seguro. ¿Te parece? Claro. Mirá esa panza, mirá. Y mirá esa. Esa parece una manguera con bigote. Bueno, chicos, 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 por favor. Va a empezar la competencia. Eh, Belén. Belén, una cosita. Yo en realidad no... Bueno, resulta que yo no puedo participar porque yo solamente presenté las tortas, ¿sabes? En realidad las tortas las hizo un amigo. Ya me parecía a mí que usted no podía haber hecho esas tortas, por Dios. Padrino. Raúl, no se preocupe. Si usted quiere, puede llamar a su amigo para que participe por usted. Sí, hombre, sí. Ah, bueno, bueno. Rigo. Yujú. Vení, querido. Rigoberto Vittorio, el dueño de las tortas, mío amigo. Con que se lo aburrío me la manyo tuta. Uy, Dios mío, este se come todas las tortas y algunos de nosotros también. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡No puedo, papá! Lo siento, padrino, pero el ganador es Rigoberto. ¡Lojito puesto, Daniego! Bueno, chicos, como esta era la última prueba y están empatados, vamos a tener que hacer una nueva prenda para desempatar. ¿Y cómo va a ser? Es fácil. Cada uno de ustedes tiene que pasar y contar algo muy importante que le haya pasado en su vida. ¿Agradable o desagradable? ¿Quién pasa primero? Yo voy a contar algo. Algo que me pasó con una chica que está acá presente. Yo también voy a contar algo. Yo me anoto. Yo también. Yo solito me la levanté. ¿Qué hiciste que? La levanté. Fui de frente y me la gané. ¿Qué hiciste que? Le dije, nena, vas a darme bola. La miré a los ojos y me la apriete. ¿Qué hiciste que? Un osito él me regaló. ¿Y qué pasó? Me sorprendió. Fue tan dulce cuando me lo dio. ¿Y qué pasó? No se animaba a decirme nada. Lo miré a la cara y lo besé yo. ¿Y qué pasó? Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. ¿Qué hiciste que? Me enamoré. Yo la besé. Y me besó. Oh, 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 oh. ¿Y qué pasó? Se enamoró, tío. ¿Hasta dónde me querés? Hasta el cielo y después. Cuando el cielo no se ve. ¿Hasta dónde me querés? ¿Cómo es eso que yo te besé? ¿Qué hiciste que? Yo lo besé. Él temblaba y yo lo apuré. ¿Qué hiciste que? Le dije, nene, ahora soy tu novia. Vas a darme un beso. Te beso yo. ¿Y qué pasó? Yo lo besé. Y me besó. ¿Y qué pasó? Se enamoró. Sáquete un poco de una llave de repuesto. No, 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 no puede ser. Ah, aquí está. Ahora sí, Roña, vamos a tener nuestra fiesta de la primavera. Pero será mi modo. Lamento decirles que siguen empatados. Oh, después de tanto esfuerzo. Sí, al final competimos para qué. Tipo que no voy a jugar a nada más. Escuchen, ¿por qué no desempatan como hacía yo con mis amigos en campana? Sí, ya sé. Midiendo a quién escupe más lejos. No, tontito. Con una cinchada. Chicos, ¿están listos? Pero estás loco, piojo. Mirá lo que es el amigo de Raúl. No va. No va a voltear todo junto. No va. Deja, deja. Que Raúl nunca puede hacer nada solo. Siempre necesita ayuda. Ah, ahora va a ver. Déjame, Rigoberto. Déjame. Dale, piojo. Dale a señal. ¿Listos? ¡Precarados! ¡Peroquita, poroquita! ¡Ahora me vas a acompañar! ¡Ay, ya, duele! ¡Pare, pare! Nos y yo vamos a tener nuestra propia fiesta de la primavera. Lo que pasa es que yo no la quise encerrar ahí, eso. ¡Mire cómo se está divirtiendo Lucía! ¡Ahora yo voy a empezar a divertirme! ¡Ahora! ¡Ay, ya, duele! ¡Ahora! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? Nada, necesitaba que Roña me ayudara en algo. Bueno, va a tener que hacer después, Elena, porque yo no necesito a Roña para la entrega de las medallas. Bueno, chicos, acérquense. Bueno, como todos saben, ganó el equipo rojo. ¡Vamos! Pero quiero decirles que yo sé que pusieron lo mejor de cada uno para hacer que esta fiesta de la primavera fuera la más linda. Y no importan los puntos. Para mí son todos ganadores. Yo sé que hoy pudimos dejar de lado las diferencias y unirnos para disfrutar de esta fiesta. Así que me gustaría que pasen a buscar sus medallas porque todos tienen una. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora que entregaron las medallas. ¿Se termina la fiesta? No, Belén, no. Esto está bárbaro. Sí, está buenísimo. Vale, llegamos. Bueno, 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 yo sé que muchos de ustedes querían festejar esta fiesta bailando. Así que me parece una buena idea que empiece el baile. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bailemos! ¡Bien! 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 Hay gitana canastera cuando mueve las caderas, se me pone la cabeza al revés. Y el baile de tu cintura me parece la tortura más bonita que me puedes hacer. Hay morena brasilera, muchachita de Ipanema cuando bailas en el carnaval. Suave meneíto me produce tal bucito que me pone el corazón a sudar. Muéve tu cintura. ¡Muéve tu cintura! ¿Dónde se metió ella? No sé. ¿Lila también desapareció? Mientras nos esperamos. ¿No querés que bailemos? ¿No? 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 Georgina, bailemos. Eh, no, no. Me duelen los pies. Eh, sácate las zapatillas y listo. No, hace frío. Pero si estamos en primavera. Además, está por terminar el día y yo no recibí mi premio. Bueno, voy a tomar un jugo y vuelvo. Georgina. Estoy enamorada de todos, de todos, de todos. No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más. ¿Cuál me gusta más? Estoy enamorada de todos, de todos, de todos. ¿Tú, de todos? No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más. Esta vez va a ser perfecto, no me puede salir más. Este chico me da vuelta, qué romántico será. Él me gusta porque es fuerte, me hace sentir protegida. Él me gusta por lo dulce y me dice cosas lindas. El por alto, el por flaco, y el por qué bailar también. Tengo tanto amor en juego, que no sé, no sé, no sé. No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más. Estoy enamorada de todos. Telefe transmite con su propio satélite a todo el país. LS84 TV, Canal 11, Buenos Aires.